El subintendente Miguel Ángel Martínez entrega el reporte que tiene la policía en este mes de agosto. Para este mes de agosto la Policía Nacional en los diferentes planes que se realizaron, teniendo en cuenta que tuvimos un apoyo de personal de carabineros de la escuela, también con los auxiliares de policía se han hecho puestos de control, trabajo de registro a personas en sitios donde la población y los ciudadanos del municipio de Chía nos han informado sobre venta de alucinógenos y riñas que se han presentado también. Hemos enfocado el trabajo de la policía sobre esos sectores, los cuales nos han arrojado resultados operativos importantes para el municipio de Chía. ¿Varias personas han sido capturadas por diferentes delitos? Bueno, la policía ha capturado 26 personas en flagrancia por diferentes delitos, igual forma por orden judicial, por hurto, homicidio, porte de estuperfacientes. Se han incautado en el plan que hacemos de establecimientos públicos, 51 armas blancas que se han incautado para que no hayan lesiones personales. En la lucha contra el microtráfico, 36 gramos de base de coca, 37 gramos de bazuco, 40 gramos de cocaína y 315 gramos de marihuana. Al igual, se ha hecho una labor con las armas de fuego y se han incautado nueve armas de fuego por el decreto 4535. De igual forma, se han conocido casos importantes con las campañas que se han realizado, hasta se hizo la entrega de un perro que habían dejado abandonado en el Parque Tranquilandia a las autoridades encargadas de sanidad del municipio para que hicieran la labor con este animalito que habían dejado abandonado. La policía del municipio también brindó apoyo a una pareja que tuvo su bebé en la vía. Bueno, llamaron al 1234, informaron que al parecer había una señora dando a luz sobre la carrera novena, más o menos a la altura de la calle 29. Llegó la patrulla del sector y encontró a la señora en la vía abandonada con su menor. Ya había dado a luz, entonces la patrulla rápidamente le informó al cuerpo de bomberos donde él hizo presencia a la ambulancia y trasladamos rápidamente a la señora con su hijo para que recibiera los servicios médicos en el hospital. Se acompañó la señora mientras el transcurso de que llegaba la ambulancia porque siempre estaba asustada por ese hecho. Pero gracias a Dios, tanto la señora como el niño se encuentran en buen estado. El subintendente Martínez recordó a la comunidad que es importante denunciar los delitos, pues eso es básico para que ellos puedan actuar. Es importante que denuncien porque, primero, esto lo utilizamos para iniciar investigaciones. Nosotros sabemos el modo soprano de cada delincuente, sabemos cómo actúan, pero la gente sabe en qué sectores y en qué momentos ellos están haciendo esta labor. Lógicamente el delincuente ve al policía y no va a actuar en ese momento, pero el ciudadano sí sabe en qué momento va a actuar el delincuente. Si la persona nos informa oportunamente, hace la llamada al 1234 o al cuadrante, la policía va a llegar oportunamente. De igual forma, si hace la denuncia ante las autoridades, ahí tenemos, por decirlo así, unas anotaciones de ese modo de operar del delincuente. En el momento de realizar una captura, se verifica si esa persona tuvo que ver con ese hurto o con esa denuncia y se puede entrar en materia de investigación también sobre esos hechos que ya han sido denunciados.